Por andar buscando pelea Y cuando la bomba estalló, esa sí huele a diarrea Dicen que mondón los dientones y se les tiraron las orejas Dicen que mondón los dientones y se les tiraron las orejas Que mamón los ojones y le cayó una tembladera Que mamón los ojones y le cayó una tembladera Y llegó hasta el batallón en un solo carrerón Y ese mondón y congo que es mi general boné Lo distingue un soldadito y ese es el que pega el grito Lo distingue un soldadito y ese es el que pega el grito Corra, corra general, corra que ahí viene la par Corra general boné, que la par lo va a coger Corra, corra, corra duro, baña al baño y límpiéndose Así, te embolsaste mariquita Y mi gente que lo goce bien sabroso Vaya Con el bombazo de ese día quedó al desnudo su moral Con el bombazo de ese día quedó al desnudo su moral El flamante general ahí mostró su cobardía El flamante general ahí mostró su cobardía Él se las tira de valiente cuando al indefenso asesina Él se las tira de valiente cuando al indefenso asesina Pero frente a los insurgentes corre y tiembla como gallina Pero frente a los insurgentes corre y tiembla como gallina Y que tremendo vacilón con el general bocón Que embarró las charreteras en el susto y la carrera Y la tropa por debajito sigue cantando el corito La tropa por debajito sigue cantando el corito Corra, corra general, corra que ahí viene la FARC Corra general Bonet que la FARC lo va a coger Corra, corra, corra duro, vaya al baño y límpiéndose Te acabaste cabuevela Corra general, corra corporal Wegre Corra, corra general, corra January Corra general Gracias.